Muy buenas noches, nos encontramos en la fiesta de DJ Cabrera con un artista especial. Vení, vení, vení. Tenemos a Lady Alejandro. Bienvenido, hermano. Yo, un placer estar aquí en la mesa con DJ Cabrera, con Vice Production. Me siento muy contento aquí ahora mismo. Está sonando un nuevo tema que lanzaste hace poco. Sí, está sonando un nuevo tema ahora, el ritmo 95.7, con Artónima, la mejor, que se llama Ciencia Ficción. Ciencia Ficción, contame en qué te vas a hacer. Bueno, tú sabes que las parándulas a veces es mucha ficción, las luces, las cámaras. Entonces, una muchacha que le gusta hacer esas cosas, entonces yo le hice esta canción. Qué bueno, entonces lo escuchamos siempre en Cubatón, 95.7. Ritmo 95.7, la mejor. Y lee Alejandro en Instagram y en Facebook. Valle Productions, esto es lo mejor que hay. Excelente, la fiesta de DJ Cabrera recién empieza y está que explota. Gracias. Gracias.